Los móviles sirven para acceder a Internet, aunque con límites de tráfico y un control de consumo de datos. Las tarifas de las compañías se limitan a una determinada cantidad de información en tránsito, entre 500 megas y 5 gigas, para luego pasar a velocidades muy reducidas o bien el cobro excesivo por consumo. Es lo que deseamos todos los usuarios de móvil, que no haya un límite de datos. Las aplicaciones son las grandes culpables del consumo de datos. Facebook se lleva la palma junto a Twitter e Instagram. Lo que sería un mega de consumo podría ser compartir tres fotos en Instagram. Tenemos también, por ejemplo, publicar cinco posts solo texto en Facebook, por ejemplo, o actualizar el estado de Facebook con una foto, también equivaldría a un mega. Quienes utilizan menos recursos son las de mensajería. 100 caracteres de WhatsApp equivaldrían como a 0,94 kilobytes. O sea, lo que son caracteres de WhatsApp no consume casi nada. WhatsApp consume muy poquito. De hecho, cuando te quedas sin datos, el WhatsApp es de las pocas aplicaciones que funciona correctamente. La solución, controlar la visión de contenidos multimedia. La configuración, puedes configurar que no te carguen los vídeos, que no se reproduzcan hasta que tú no le das a ver la publicación o el Twitter igual. Muchas aplicaciones ya trabajan offline, una forma de guardar el contenido en el móvil para después ser visto por el usuario. Hacer aplicaciones que trabajen offline, que no consuman datos y que cuando tú llegues a casa, con la wifi, pues actualices la información. O estás en el hotel, te vas de viaje, vas al hotel, descargas la aplicación con los datos y cuando te vas por ahí, pues ya puedes entonces usar la aplicación sin miedo a consumir datos. Escuchar música en streaming o navegar por páginas con imágenes pueden reducir hasta 10 veces la duración de la tarifa.